Sin duda, algunas desde que inició la casa de los famosos, de quien más se habla es de Karen Sevillano. Había mucha expectativa respecto a la participación de esta chica influencer en este reality. Recientemente está nominada esto porque Beto, al salir de la competencia, la nominó. Fue la primera nominada de la semana y ahora tendrá que enfrentarse con Marta, con Ornella, también con Sandra, con Juan David y con varios participantes para no abandonar la casa de los famosos. Lo cierto es que últimamente ha llamado mucho la atención por ciertas actitudes que ha tenido con algunos de sus compañeros. Primero con Omar Murillo, luego con Marta Isabel Bolaños. Y aunque ella tiene muchos detractores, hay quienes la defienden y dicen que no es que ella esté gritando, es que ella habla así, que es su tono de voz. Cuando a veces recocha, molesta, dice cosas ocurrentes, también las dice en ese mismo tono. Y cuando alega, también habla así. Y mucha gente cree que ella está muy alterada, que está ofendiendo, que los está tratando mal, cuando en realidad es su manera de hablar, según todos sus fanáticos en redes sociales. Aún así, esto no ha dejado de ser mal visto por algunos de los televidentes quienes critican y quieren que ella salga ya de la competencia. Yo quiero saber ustedes qué opinan de esto. Déjenme lo saber en los comentarios. Adiós.